En una conversación con el canal de televisión canadiense CBC News, la princesa Anna del Reino Unido ha abordado distintas cuestiones relativas al futuro de la familia real, expresando así su opinión acerca del tipo de monarca que será Carlos III. Y cuando piensa en este deber, este papel que el rey ha asumido, ¿qué clase de rey cree usted que será? Bueno, ya sabe realmente lo que le espera porque ha estado practicando un poco, la verdad, no creo que cambie. Él está comprometido con su propio sentido del servicio y eso seguirá siendo así. Algunas de las encuestas recientes sugieren que hay una caída en el porcentaje de personas a las que les gustaría ver la monarquía continuar. ¿Cómo se afronta esto en el seno de la familia? Bueno, en muchos aspectos no necesitamos lidiar con ello. La clave de esta cuestión es el monarca y la constitución que sustenta la monarquía. Nosotros como familia estamos ahí para apoyar ese papel, lo que significa que todo lo que hacemos esperamos que contribuya a la monarquía y a la forma en que ésta puede transmitir continuidad, generando interés, siendo útiles a través del servicio y comprendiendo la forma en que las personas y las comunidades quieren vivir sus vidas. Creo que a menudo tenemos la oportunidad de estar en esas comunidades y con esas personas que hacen las cosas realmente bien y que son muy generosas con su tiempo. Y la impresión es muy distinta a la que podríamos tener si nos fijamos solo en los medios de comunicación. Muy a menudo todo lo que se ve son malas noticias y malos comportamientos y espero que a veces lo que podemos hacer sea simplemente subrayar la bondad. Y el hecho de que hay muchísima gente ahí fuera que realmente entiende que la forma en que se conforzan unos con otros es importante y que la monarquía proporciona un elemento de enfoque a ese nivel de servicio y lo fomenta a largo plazo. No es algo a corto plazo, está ahí a largo plazo. Preguntada directamente por la idea de una monarquía reducida centrada en las personas que ocupan la cúspide de la línea sucesoria, la princesa Ana no se mostró partidaria. Una opinión que difiere de la de su hermano, el rey Carlos III, quien apuesta por modernizar la corona con una estructura más ágil y ligera.